Y tú, popular, ¿qué tú quieres? Yo vine a recoger a su hija para dar una vuelta Déjame ver tu mano ahí Ahí tienes tu vuelta, camina No, mentira ¿Quién tú eres, me dijiste? Yo soy el enamorado de su hija ¿Quién? Yo que no quería matar a nadie Caíste, te cogí, te cogí Pasa, pasa, ella está en casa una amiguita Yo te la llamo ahora Siéntate, ponte cómodo Que yo estaba limpiando los instrumentos de trabajo aquí No te preocupes, yo la llamo ahora Quiero terminar de limpiar esto lo antes posible Llevo dos horas tratando de quitarle el Wow, lo de sangre de este aquí Venga acá, mi hermano, ayúdame aquí un momentico, venga acá Bueno, es que no sé cómo pueda servirle de mucha ayuda No, si es sencillito, tú limpias esto Ok, sangre, ¿no? Y yo limpio esto Acabo de recordar que tengo que recoger a mi hermanita en la escuela Dígale a Patricia que pasé por aquí Pipo, espérate Oye, tú no ibas a salir con Patricia Mejor para otro día Muchachos, pero ya está cerquita, ya viene para acá ahora No, yo la llamo luego Pero si para mí no es ningún problema, yo te la llamo No, no, gracias Mira, ya está dando timbre Gracias, gracias ¿Seguro? Sí, sí Pero seguro Sí, tranquilo ¿Seguro? Sí, coño No, 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 no ¡Gracias!